Una persona mayor perdió la vida durante la celebración eucarística en la Catedral de Toluca, México. El episodio ocurrió el jueves por la tarde cuando el anciano acudió a la misa. Según cuentan los testigos, el hombre de 79 años llegó al templo sin inconvenientes, pero durante la celebración tuvo una descompensación. En un momento, el anciano permaneció en posición de hincado. Fue hasta que testigos se percataron que el hombre tenía rato en dicha postura sin señales de movimiento. Al acercarse a la persona comprobaron que se hallaba inconsciente por lo que alertaron a los servicios de emergencias. Inmediatamente, los fieles alertaron a los elementos de protección civil de Toluca y del servicio de urgencias del Estado de México. Sin embargo, al arribar al lugar, los paramédicos constataron que el anciano no presentaba signos vitales. Al lugar arribaron autoridades policíacas quienes se encargaron de acordonar la zona a espera de personal de la Fiscalía quienes retirarían el cuerpo de la iglesia. Medios locales informan que los médicos confirmaron que el anciano falleció por un paro cardíaco. Dale, Señor, el descanso eterno.